Continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, buenas tardes, buenas noches. El inicio del partido fue el inicio soñado, porque yo creo que jugamos un cuarto excepcional. No solo por las lecturas, sino por esto que veníamos reclamando un poco, que era el acierto. Y tuvimos mucho, mucho acierto. Incluso metimos canastas de mucho mérito. Bien defendidas por Zaragoza, pero que éramos capaces de anotar. Creo que en el inicio del segundo cuarto el equipo siguió en ese camino. Seguimos leyéndolo muy bien, pases al rol, faltas que nos hicieron, tiros, pero dejamos de meter. Y yo creo que ahí cometimos uno de los primeros errores, que fue cambiar y dejar de hacer las cosas que estamos haciendo bien, que nos estaban funcionando, pese a que nos estuviéramos metiendo. Y yo creo que hemos jugado muy precipitados. Esa segunda parte del segundo cuarto, que además de no obtener canastas, nos costaron muchas canastas de contraataque de ellos por estar fuera del balance. Y bueno, pues lo que fue un inicio perfecto, pues se transformó en un segundo cuarto terrible. Bueno, pues creo que en el tercer cuarto fuimos capaces de volver a la senda. Pero bueno, ya las ventajas nunca fueron las primeras. Y bien, pues nos íbamos manteniendo con ventajas cortas, 4, 6, 7 puntos. Siempre había un arreón por parte de Zaragoza, había en el triple de Okoye el 3 más 1, o bien en el triple de Wachinski. Tras fallar nosotros una canasta muy fácil. La verdad es que teníamos mucho miedo de su contraataque y nos hicieron daño. Pero bueno, el acierto en los últimos minutos yo creo que fue definitivo para coger una ventaja holgada, que nos permitió llegar al final con tranquilidad y llevarnos la victoria. Lógicamente me quedo con el inicio del partido, que fue muy bueno. Y con la reacción del equipo también, pese a ese segundo mal cuarto, de ser capaces de volver al camino, a la senda y volver a hacer bien las cosas, que creo que ha sido lo que nos ha permitido ganar. ¿Preguntas? ¿Fue eso lo que transmitiste en el descanso? ¿Que hay que recuperar? Sí, que tenemos que recuperar el orden, que no nos confundiese el error. Si fallas una bandeja, si fallas dos tiros libres, si fallas dos triples abiertos, pues tienes que seguir insistiendo. Tenemos acciones muy cómodas en el segundo cuarto, que no metemos. Por ejemplo, cuando le doblan la defensa a Virutis, que le hacían dos contra uno, y nos permitió varios triples. Voy a ejemplificar en Fernando, que creo que hizo una primera parte muy buena, excepto ese tercer triple, ¿no? Los dos primeros que fallan, están muy bien tirados, pero el tercero está forzado. Y utilizo a Fernando como podría haber utilizado otro ejemplo. Y luego, sin embargo, pues Fernando se vuelve a ver en la misma situación y la mete. Y nosotros lo que le decíamos, oye, tírate todas estas, pero no fuerces acciones. Y ya te digo, ejemplifico en Fernando, porque es el más joven, pero podría usar el ejemplo de alguno más viejo. Siguiendo con algún ejemplo. Qué maravilla ver a un jugador como Hobbes pudiendo rendir como Osama, ¿no? Pues sí, qué maravilla verlo, que los descansos tengan que ser, porque físicamente aún no está a su mejor nivel y no porque el dolor del tobillo le inhabilita totalmente. Lógicamente, Bredon tiene que ser un jugador importante por su experiencia, conocimiento, su habilidad. Y bueno, pues cuando Bredon está bien, nos ayuda mucho, claro. Tú que estás en el día a día, que conoces a los jugadores, ¿de qué importante era ganar hoy para irse a este parado con tranquilidad? Pues nosotros no hablamos de eso. Lo que sí les dije al principio es que teníamos que centrarnos en aquellas cosas que habíamos hecho bien en partidos anteriores y que aunque no hubiésemos ganado, porque había muchas que habíamos hecho bien. Cuando pierdes por una canasta o por dos canastas quiere decir que hay cosas que haces bien. Como fue el caso de Tenerife o el caso de Bilbao, por poner un ejemplo. Y que, bueno, pues un par de compañeros que no han jugado, cuando los compañeros salieron a calentar y nos quedamos ahí en la intimidad del vestuario me decían que bien hemos entrenado durante la semana y cuando entrenamos bien, pues solemos jugar bien. Ya verás cómo va a salir todo bien, coach. Pues, ¿qué te quiero decir? Te cuento esto porque se lo dije, ¿no? ¿Qué merecíamos, no? Después de estar trabajando tan duro como trabajan, con muchas dificultades, con muy pocas rotaciones, porque faltan jugadores, a otros hay que rotarlos. Y entonces, pues, estamos entrenando uno de jugadores con Sergi, de décimo jugador, y eso implica un esfuerzo grande, pues que merecían, que ojalá tuviéramos el premio de la victoria. Y, bueno, pues, fantástico. ¿Y qué se puede trabajar ahora en esta semana? Muchos consejeros que hay por delante, con los jugadores que se van, pero los que se quedan, que tampoco son bien jugadores. ¿Qué se puede trabajar? Se pueden trabajar muchas cosas. Primero, lógicamente, el foco en recuperar a Álex y a Beliauskas, fundamental. Que ese tobillo de Bredon se acaba de recuperar también. O sea, es un objetivo altísimo para nosotros. Pero luego hay mucho trabajo que se puede hacer relacionado con el baloncesto, y, lógicamente, es lo que vamos a hacer. Mucho trabajo individual y también trabajo colectivo. Bueno, pues ya van 11 partidos, que casi es un tercio de la Liga. Pues dará tiempo para la reflexión, para ajustar, para muchas cosas, claro. Y también para descansar unos días. ¿Vas a regalar algún día libre por la victoria? No, no es un regalo. Nosotros, ganando o perdiendo, siempre entendemos que los jugadores dan lo mejor de sí en cada partido. Intentamos que los descansos sean racionales. Al final de la semana que viene tendremos, como todos los equipos prácticamente en la Liga, unos días. Más de lo habitual, porque no tenemos competición el fin de semana. Pero el descanso que daremos será el que dicta la razón. Y hablando de jugadores que pueden ser fichajes para esta parte que viene ahora de la Liga, el pasito a pasito que va dando Marcos, supongo que también es importante para ese juego coral que pretendéis, ¿no? Sí, estamos contentos porque se vaya incorporando y vaya aportando más el esfuerzo, el conocernos, el entendernos. El esfuerzo, la verdad, que Marcos siempre lo da. Es un jugador que se esfuerza, se sacrifica, nos ha ayudado mucho en el rebote, en una situación de desventaja. Tuvo la generosidad de gastar una falta para que no la notaran fácil. Metió una casta muy importante al final y nos alegramos porque se esfuerza. Pero cada semana que pase, cada partido es muy importante, no solo para Marcos, sino para muchos otros. Para que vayan entendiendo cómo es la Liga, entendiendo cómo es esto, que no es una cosa de un día para otro, ¿no? Que a veces parece que es así. Y bueno, yo creo que nuestra intención será mantener la línea que estamos teniendo y, bueno, pues como objetivo principal recuperar el estado de salud de estos tres jugadores. Sí, muchas gracias por la victoria. Gracias. Bueno, pues posiblemente a respuesta seña a más obvias veces, ¿no? Que esto es un xogo, ¿no? Y hasta o mellor teor do mundo no meto 100% os tiros que intenta. Pero sí, sí que o que temos que buscar como adestradores, o que decía antes, que inda que fallemos que as lecturas sigan a ser boas. Si fallamos un tiro de un contra cero, si fallamos dos tiros libres, non hay que cambiar o libreto. Que hay que meter los tiros libres a seguir tirando un contra cero, ¿no? Y o que pasa a veces es que, normalmente, os jogadores pensan que o están a facer mal. Y o que realmente acaece que non estamos a ter acerto. Y hay que seguir nesa liña, que foi, penso, que o que nos trabucou nesta segunda parte, o segundo cuarto, que decía, donde de repente dixamos de xogar aquello que nos estaba dando a vantage, inda que erráramos, ¿no? As veces, bueno, penso que a confianza que sempre dino os jogadores, pues, a teñen, ¿no? A mellor mostra este primeiro cuarto. E nos animamos os jogadores a que tiren e isto. Pero, bueno, as veces, cando empezas tan ben e metes un ou dúas, bueno, pues, ganas en confianza. E outras veces, pues, faise unha costa arriba porque non eres quen, sendo un bo xogador. O que temos que faceros, adestradores, incitar aos jogadores a que sigan tomando ese tipo de tiros porque, o final, as estadísticas acaban cumplíndose. Tiradores de 40% acaban finalizando cun 40% de inda que teñan un día unha mala racha. Finalizamos la prensa. Gracias.